Algo cuando la necesitas Acá arriba chicos, ¿eh? ¿Me ayudan? Eh, podemos tirar un UAB, podemos tirar un UAB entre los tres Eh, bueno, toma, yo dejo plata acá Tienen un UAB, ahí dejé plata Vale, 4200 boludo, faltan la plata Lo tengo boludo, te dejé 3000 ahí Toma, toma, toma Ahí está ¿Qué fue lo que pasó acá? Ay, me golpeó un ataque Jaja No, que joder Agárrenlo, agárrenlo Si boludo, ahí agárrenlo Ahí Están dando maza, ¿eh? Acá arriba, acá arriba viene ¿No me apetece nadie? No Agarra el ataque, Nico Uh, se lo puse allá ¿Lo batiste? ¿Qué? Está batido arriba, boludo Rojo, Nico, rojo ¿El ataque dónde está? Ah, está abajo entonces, por acá Se mete alguien Habla, culiado Ha batido de vuelta el mismo No lo veo, boludo Arriba, lo batiste De vuelta, así de donde había matado el otro En verde En verde, Nico Exacto Sí, sí, sí Ya tiré de vuelta Vamos para abajo No me va a gustar nada Lo vi que se corrió, boludo No, vamos para abajo Yo me quedo acá Acá miro si vienen por acá abajo Ahí está Ahí un disparo Ahí está Ahí había uno No se ve nada No se ve nada ¿Puede ser que tengas Nico y WhatsApp? Acá Vamos, vamos, se vengan Es uno conmigo, eh Vení Para, no, para, para, para Acá viene uno, veo Sí, ahí viene uno Me viene Te cubro, te cubro Vale, Nico Ahí va, ahí va Va, tío, va, tío Aca Ahí va Ahí va, tira ataque yo Está bien, todavía Ahí, ahí, ahí Ahí está Quédense ahí Ahí está Ojo, ojo Ojo, Huesca había otro No lo vi Pero vi que está justo arriba Ustedes están bien ahí arriba Andá, andá, se meten con Huesca Andá con Huesca No, no, es medio peligroso No, no, no Comprate ataque, Huesca Así quedan arriba ustedes Quédense, quédense ahí Yo me quedo acá No, se trabo No 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 Me tiró un lagazo, bol ¿Qué anda ahí? Nada más, tiene un shot Lagarto Quiere intentar, me quedan Mil mega, bol Uh, 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 uh Ente, gente, gente Ah, me compré de atrás Ahí está Le tiraste Bueno, no llego Retiraste, retiraste Arreo usted, arreo usted Arreo usted, arreo usted No, no grave No, sin placas, sin placas No, no, no Mira la tucha No, no Te saqué las placas Te saqué las placas Abajo mía del todo Para boca, para boca Te meto las placas Arreo, avío, avío Tengo gente, eh. Conmigo, tengo gente, eh. Me mató, tengo ahí. Oh, ahí quedaron la banda, boludo. Quedan ocho. Conmigo, tengo gente, eh. Tengo, tengo, tengo. Dejad el plata para un ataque, busca. No, me parió. No, me mato. Me mato solo. Está arriba sin placas, ningo. No, qué mal que le hiciste, ningo. Cuenta abajo, cuenta abajo, chaval por acá. Ah, cuenta uno. No, no, te puedo creer. Otro contra las tres. Acá conmigo. Subo, estoy subiendo. Eh, tirate. Som, som, som. Se van por atrás, se van por atrás. Se van por atrás, se van por atrás. Se van por atrás, se van por atrás. Por ahí se van. Ahí se van por atrás. Tiene ataque, chicos. Tiene ataque. Ya tiré, ya tiré, ya ha rematado de ese seguro. Levanté todo, levanté todo. Y me vi para atrás, si querés. Arriba, abajo, abajo, abajo. Acá, abajo, acá. Con nosotros de vuelta. Con nosotros, acá afuera. No, me tiro, boludo. Al lado mío. Al lado mío. Que bueno. Ah, te lo pego. Es preto, es preto, es preto, es preto, es preto. Puto. Ven las vacas. Al fin, se me está matando bien. Pero, boludo. ¿Tiene al lado mío? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no...